Lectura del profeta Daniel En aquellos días, Azarías oró al Señor diciendo, Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu consagrado. A quien prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos los más pequeños de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipe, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni encienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora, te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda su misericordia. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso aguantar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve contigo compasión. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Siete veces? Entonces, escondida en la pregunta de San Pedro, tenemos esa tendencia en todos nosotros de finalmente alejarnos de aquellos que nos molestan, nos ofenden o nos perturban. Y curiosamente, el ofensor en este caso no es un enemigo, pues el Señor ya nos ha dicho que los amemos y oremos por aquellos que nos persiguen y que hagamos el bien por aquellos que nos hacen el mal. En la propia lucha de San Pedro es el hermano. Podemos también añadir la hermana, quien es el problema. Sabemos que Pedro tiene un hermano de nombre Andrés, uno de los doce, y probablemente está cerca y puede escuchar. Así que no tenemos evidencia de peleas entre ellos, pero como ocurre con los hermanos en este mundo caído, siempre hay cosas que perdonar. Y de hecho, efectivamente, a veces, o muchas veces, la gente con quien tenemos dificultad más, cuando se trata de perdón y resentimiento y memorias, y hacer el bien, son efectivamente nuestros familiares. Nos pesa más cuando no podemos. Tratamos de perdonar, pero el peso es muy grande sobre nosotros. Y en parte, creo que esto es porque malentendemos lo que es el perdón y lo que involucra. Queremos simplemente perdonar y olvidar. Creo que es una fórmula muy mala, porque a menudo aquellas cosas que más nos han lastimado casi son inolvidables. Así que cada vez que vuelven a surgir, tenemos que rezar por ellos otra vez, rezarle al Señor y que nos ayude a reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de perdonar. Y perdonar no solamente significa que nunca vamos a tener buenos sentimientos por la persona, y no significa que vamos a permitir que regresen dentro del área donde puedan volver a lastimarnos. A veces hacer el bien a la persona y perdonar a la persona, significa que les digamos que dejen de hacerlo y decirles que los queremos, pero que no nos vuelvan a llamar. Pero al mismo tiempo, nunca cerramos nuestros corazones a la reconciliación. Pero a veces parte del perdón es poner límites saludables, de manera que no queremos que la persona vuelva a pecar. Y si ellos están cerca de nosotros, no por culpa nuestra, sino que ellos nos hacen el mal, lo mejor que podemos hacer para ayudarles a aumentar en santidad es mantenerlos alejados de nosotros. Existe ese equilibrio. Así que es con buena razón que Caín y Abel son colocados tan al comienzo de la Biblia. Caín mata a su hermano Abel a causa de su envidia. Y esto demuestra cómo el pecado y la envidia tuercen las relaciones. Incluso las más fundamentales, como la hermandad. Nuestro Señor cuenta esta parábola de que el reino se mide con una regla distinta, diciendo, la medida que utilizarás será usada para medirte a ti. Así que cada fracaso en el amor deriva de una incapacidad básica de vernos a nosotros mismos en el contexto de la misericordia y vivirla. Esto incluye un amor propio correcto, apropiado. Si no nos amamos a nosotros mismos, a menudo atacaremos a nuestros prójimos. San Francisco de Asís solía decirle a sus hermanos, bienaventurado el que soporta a su vecino y su debilidad en la medida en que quiera ser soportado por él si se encontrase en una situación similar. Así que esto es una variación de la regla de oro. Haz al prójimo como quieras que te haga a ti mismo, pero a menudo lo soportamos. Así que San Francisco dice, soporta a tu prójimo para que tu prójimo también te soporte a ti mismo en caso que haya algún tipo de malentendido o alguna cosa así. ¿Qué es lo que hace el Señor? A menudo nos olvidamos lo que hace el Señor. Dice Él, en cierto momento Él dice, si alguien te pega, ofrece la otra mejilla. Y durante su juicio el Señor recibe golpes, pero el Señor es abrofeteado y se voltea a la persona y le dice, ¿por qué me pegas? A veces somos capaces de hablar una palabra de verdad que ofrecen la oportunidad de conversión. En otras ocasiones nos quitamos de esa situación. El perdón cristiano sobrepasa de lejos la regla de oro. No solamente se trata de una proporción de uno con uno. en la historia el Rey es Dios nuestro Padre quien perdona lo que es casi imperdonable al siervo. La cantidad que se debe pagar es un millón de denarios. Básicamente dos mil setecientos treinta y nueve años de salario. es verdaderamente imposible que este hombre hubiese pagado esa cantidad. Al mismo tiempo, ¿cómo es posible que el Rey le hubiese prestado tal cantidad de dinero? Así que ese es otro tema aparte que desea resolver. Así que no somos capaces de pagarle a Dios lo que debemos. Eso no quiere decir que no tratamos con amor. Pero Él nos creó por amor y sostiene nuestra vida por amor a nivel natural y Él envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados e infidelidades. En contraste, no nos perdonamos unos a otros. El otro siervo debe cien mil denarios o el salario de cien mil el salario de cien días tres meses de salario va a requerir trabajo pero es capaz de pagarlo. Así que es increíble cómo a nosotros se nos perdonan cosas grandes y luego tenemos dificultad de nuestra vida diaria para perdonar cosas tan triviales y pequeñas. Dios es conmovido por nuestra contrición y humildad. Nos perdona hermosamente en el sacramento de la penitencia pero no puede convertirse en un espectáculo. no podemos simplemente hacer muestra de contrición sin permitir que eso transforme nuestras vidas. Si somos como el primer siervo y regresamos al mundo y no mostramos misericordia seremos castigados. La falta de perdón de muchas formas es su propio castigo nos pone de cabeza la madre angélica cuyo aniversario de su muerte es mañana suele hablar acerca de esto del resentimiento de que si tenemos resentimientos guardados en un instante y los bajamos para utilizarlo es algo realmente terrible así que hemos de ofrecerle estas cosas a Dios si somos incapaces de perdonar como diría San Francisco en sus escritos sobre el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas dice el Padre Nuestro y si no somos capaces de perdonar Señor entonces haznos perdonar así pues le pedimos al Señor la gracia para hacer lo que es verdaderamente imposible y con Dios nada es imposible así pues bienaventurados son los misericordiosos pues ellos han de recibir misericordia hemos de perdonar del corazón un saludo Gracias.